hola cómo están bienvenidas una vez más a su canal y bueno pues les traigo este diseño chicas esperando y les guste aquí les muestro estos acrílicos que voy a estar utilizando y son de la colección hindú de fantasy neos que están bellísimos primera vez que los voy a estar estrenando aquí en este diseño y bueno vamos a comenzar aquí antes de aplicar mis acrílicos yo ya puse mi capa fina de acrílico cristal en todas las uñas para no pigmentar mis uñas naturales después de estos acrílicos que contengan mucho pigmento y bueno chicas pues aquí pongo esta base que es un tono como rosita suave así muy bonito me gustó mucho este acrílico la verdad chicas está muy padre este acrílico tiene unos destellitos muy bonitos muy brillositos y se me hizo muy bonita este pues esta mezclita y también pues la estuve poniendo en el dedo índice aquí en el dedo del medio voy a estar poniendo esta moradita y pues pongo mi primera perlita y la llevo hacia los lados la barro hacia punta el pincelito que traigo aquí es el número 8 de organic lo encuentran por ebay está un poquito carito pero vale la pena chicas se trabaja muy a gusto con él y bueno pues aquí limpio los lados donde me haya pasado un poquito para evitar pues que haya desprendimiento con el tiempo de los días y bueno aquí pongo otra perlita más y de igual manera la acomode muy bien y aquí pongo una perlita más en en punta la llevo hacia los lados y la jaló hacia punta aquí ya para terminar voy a poner mi última perlita de menor tamaño en área de cutícula y la voy a mover hacia los lados y jalo hacia punta y así la voy a estar haciendo también en el dedo pulgar y en el dedo meñique hago los mismos pasitos y lo hago así de esta forma como pueden ver chicas yo no agarro las perlas muy mojadas ni muy secas para así poder trabajarlas perfectamente bien y no se me escurra el acrílico y dejo que se que un poquito el acrílico para después volver a poner otra perlita y así poder hacer el trabajo más mejor y no desperdiciar el producto aquí ya para terminar voy a poner esta última perlita y ya la llevo hacia punta y así es cómo va a quedar miren qué bonito se veía cuando seca aquí voy a estar después haciendo la técnica rusa porque me encantó cómo se ve cuando seca este acrílico y bueno pues aquí ya voy a estar en empezando a encapsular todas las uñas como pudieron ver yo pongo mi primera perlita y con el pincel pues húmedo mojo lo que viene siendo la parte baja donde pongo la primera perlita del acrílico para que se quede mojada y evitar que haya burbujitas o puntitos blancos en las uñas cuando son acrílicos sólidos y así lo hago siempre chicas y ahorita con el tiempo que está muy frío pues puede pasar que que se nos hagan esos puntitos blancos yo los recomiendo chicas me han dejado en varios comentarios que porque se les hacen puntitos blancos con el acrílico es porque el tiempo está muy frío yo les recomiendo que antes de trabajar calienten un poco su casa o su apartamento para que así no sé no se les hagan esos puntitos blancos en las uñas y así pues se vea más bonito su trabajo bueno chicas continuamos aquí con el vídeo aquí ya voy a empezar a animar pues con la lima como ustedes lo pudieron ver y también pues voy a estar pasando con mi drill con esta punta de seguridad que pues no la cambio por nada que pues casi siempre me la ven en mis vídeos aquí les muestro chicas que voy a estar puliendo nada más esta unita del dedo índice y la del dedo del anillo también la del dedo pulgar también lo pulí muy bien ya que en el dedito del medio y en el dedo meñique voy a estar haciendo pues la técnica rusa con este acrílico morado y agarro mi perlita muy húmeda y la barro hacia punta como si estuviéramos esmaltando chicas porque esto ya va a quedar así esta es la técnica rusa ya no se va a limar ya no se va a hacer nada solamente si ustedes quieren limar un poco los laterales y punta lo pueden hacer pero laterales y punta nada más no superficie ni nada así que ustedes cuando pongan el acrílico tienen que ponerlo perfectamente bien para que se vea parejito y no se vean unos pocillos más más altos que otros y se vea pues parejo verdad ahí como pudieron ver ya secó y así se ve se ve bellísimo me encantó este acrílico y bueno pues aquí les muestro este gel que voy a estar utilizando y este pincelito que es de 00 muy finito para hacer pues las flores y aquí antes de aplicar las flores voy a estar poniendo mi gel v de mí así que que es el flash finish y lo llevo a curar la lámpara también estuve poniendo en el dedito pulgar ya que después ahí también voy a estar poniendo el efecto unicornio y bueno pues aquí comienzo a hacer las flores y lo hago así de esta forma chicas este videito ya se los había quedado de ver yo pues bueno aquí ya se los traigo haciendo estas florecitas que en el vídeo uno de mis vídeos no se los mostré y pues bueno aquí ya se los muestro como es que las hago y no tiene chistes chicas nomás es así hacer curvitas y depende si ustedes que en la forma grande pues sigan haciéndole más pétalos y se la quieren más chiquita pues déjenla con muy pocos pétalos pero que se vea formaditas a flor esa rosa y pues así lo hago chicas me gustó mucho hacerlo con gel este es un gel como les digo es gel para follo y me encantó hacerlo de esta forma porque también más delante le voy a estar poniendo aquí el efecto unicornio el polvito el efecto unicornio y me gustó cómo se vio y también quiero más delante yo pienso que que después de este vídeo voy a traerles otro vídeo haciendo como el efecto encaje creo que se llama así y bueno pues quiero hacer ese vídeo y a ver si me sale chicas para mostrárselos y bueno pues aquí les muestro el efecto unicornio y aquí ya lo voy a estar poniendo y una vez que sale de lámpara lo curé y ya lo voy a estar colocando muy bien lo pongo y lo barro muy bien para cubrir todo todo el gel negro y cubriendo muy bien laterales punta y miren qué hermoso queda y aquí lo voy a estar poniendo también en esta uñita y me encantó me encantó cómo quedó este diseño chicas la verdad y el tamaño de las uñas se me hicieron perfectas muy cómodas muy fáciles de llevar y aquí ya para pues para terminar voy a poner el gel v en esta uñita y también lo puse en el donde puse el efecto unicornio para cubrirlo y no se vaya a caer cuando la vemos los trastes y así y bueno chicas pues aquí nada más voy a estar decorando esta uñita con esos cristales que es el número 10 este que pongo primero y los otros son número 5 pongo el cristal grande después 2 y después el cristal grande y así me voy y como les digo chicas tenemos que poner el gel v también donde pusimos el efecto para que no se nos vaya a caer recuerden siempre eso porque si no lo hacen si se les va a caer y aquí ya una vez que pego mis cristales pues roceo activador de resina para que queden más pegadas y limpio con una gasita para que brillen esos cristales y pues aquí ya pongo aceite para cutícula y así es como queda este diseño esperando de corazón les guste chicas a mí me fascinó me encantó la técnica rusa como se vio con este acrílico y pues el efecto de las rosas que hice con gel me encantó también y pues bueno con mucho cariño para todas ustedes chicas esperando les guste y bueno pues yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo los quiero muchísimo bye